Karen, tic-tacs, ¿ok? Vamos a sacar uno Te voy a pedir que me pongas ese tic-tac Pero lo vas a poner en la boca Estoy apagando, ¿qué ya pasó? Lo vas a poner así con tus dedos Ok Ahí está A ver Por tomarlo así ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me daño! ¿Lo quieres? ¡No! ¡No! Karen, checa tu ojo ahora ¡No!